La próxima parada Estamos en el Museo de la Catedral de San Nicolás en el municipio de Río Negro Don Álvaro, cuéntanos un poquito acerca de este lugar Mire, en este lugar fue donde se firmó la constitución La primera de Antioquia el 21 de marzo de 1812 Los constituyentes eran 19 representantes de las dos ciudades y las dos villas Que eran las dos ciudades era Río Negro y Santa Fe de Antioquia Las villas era Medellín y Marimilla Aquí fueron todas las últimas secciones, hicieron todo el acuerdo o el pacto social Y sobre uno de los muebles en la sala principal fue donde se firmó los documentos Y se hizo todo el acto protocolario que le sirvió a Don Juan del Corral luego esas leyes Para proclamar a Antioquia Estado soberano independiente en 1813 Don Álvaro, además de conocer ese elemento histórico, ¿qué puede encontrar un visitante que venga al museo? Mire, el museo son más o menos 1500 piezas Tenemos lo que es pintura mural, tenemos lo que es pintura de caballete o cuadros Tenemos imaginería, tenemos lo que es textilería que es una cantidad de ornamentos en oro, plata y piedras preciosas Tenemos lo que es una cantidad de piezas en oro, plata y piedras preciosas Y lo más espectacular que tenemos aquí en el museo es que yo conservo acá y guardo la corona con que fue coronado Bolívar en La Paz en 1825 Y Bolívar coronó a Córdoba y en la manda de Río Negro, su tierra natal Yo logré salvarla del banco Santander y aquí la tenemos hace casi ya 20 años También en el museo tenemos un archivo muy interesante de la parroquia Desde más o menos 1639 documentos originales, todo esto Y una cantidad de libros, objetos en cobre, bronce, madera y algunas partes históricas sobre Córdoba Maravilloso don Álvaro, hoy está entonces la invitación para que aprovechen esta Semana Santa Y vengan y visiten el museo en el municipio de Río Negro Nosotros continuamos en la próxima parada, La Ruta de la Fe Desde la Catedral San Nicolás del Magno terminamos nuestro recorrido por los municipios del Oriente Antioqueño Ahí está la invitación para que ustedes aprovechen esta Semana Santa y hagan su próxima parada, La Ruta de la Fe La próxima parada